El alcalde de Icot de los Vinos, Francis González, ha dado a conocer los resultados de la encuesta vecinal encargada por el Ayuntamiento Municipal para saber la opinión de los icodenses sobre el tipo de arena a utilizar en el proyecto de remodelación de la playa de San Marcos. La cifra de participación ascendió a 1.080 personas, de las cuales 907 cumplieron con los criterios de tener 16 años o más, de estar empadronados en Icot de los Vinos. Fueron, por lo tanto, excluidos de esa participación 173 personas porque no cumplían con los criterios exigidos, bien de tener 16 años o más o no estar empadronados en Icot de los Vinos. Recoge también dónde se realizaron esas encuestas de manera presencial, de forma rotatoria, que fue en Buen Paso, Santa Bárbara, La Mancha, La Sentinela y El Amparo, y que en la playa de San Marcos y en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza Luis de León Huerta, en la escalinata de los espías, pues habían unos puestos, si cabe la expresión, fijos, para que en ese horario de encuesta la gente pudiera ir, participar, y sobre todo con la idea de auxiliar a todos aquellos que no se manejasen con las nuevas fórmulas, que son las que se imponen en los tiempos actuales. Nueve de cada diez optan por la arena natural propia de la playa de San Marcos. Nueve de cada diez personas que han participado. 804 ciudadanos de Icot de los Vinos optan por rescatar la arena ciudad en la playa de San Marcos antes que utilizar otro tipo de arena foránea. Y, además, hay muchos, que podremos dar los datos, que están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario por esa arena natural que está en la playa de San Marcos y en el entorno de la playa de San Marcos, por fuera, la bahía. Estamos hablando de esos metros cúbicos que siempre hemos citado, son 41.100 metros cúbicos de arena natural. Las conclusiones principales de esta encuesta es que, según la opinión de los vecinos de Icot, la arena adecuada para el desarrollo del proyecto debería ser la arena natural y no la arena de machaqueo, así como también consideran que es de vital importancia realizar actuaciones relacionadas a la mejora de la playa en diferentes ámbitos, como puede ser la accesibilidad y la limpieza. Esto del tiempo, yo lo ponía en evidencia en cuanto dice, no, tiene que ser arena de machaqueo, porque esto de obtener los estudios medioambientales tarda un tiempo. Yo me pregunto, hombre, desde el 2019-2020 que le mandamos lo que Icot quería a través del acuerdo plenario, han pasado a día de hoy ya más de dos años. Pero es que en noviembre de 2021, el ok este al que yo me refería, que da costa al proyecto presentado, dice, el mes 13 es el previsto al que le han dado el ok al proyecto básico, el mes 13 de iniciadas las obras es el mes previsto, el momento previsto para poner la arena. Entonces, yo digo, proyecto básico al que le han dado el ok en noviembre de 2021. Tienen que presentar, como ustedes saben, el proyecto de ejecución. A día de hoy, que sepamos, no se ha presentado el proyecto de ejecución. Tiene que presentarse el proyecto de ejecución, se le tiene que dar el ok por parte de costa al proyecto de ejecución y cuando esté dado el ok al proyecto de ejecución, habrá que sacar a licitación las obras para que alguna empresa sea la adjudicataria y pueda iniciar las obras. Las obras habrá que iniciarlas y cuando sea el mes 13 de iniciadas las obras, se le podrá poner arena. Por lo tanto, ha habido tiempo y todavía hay tiempo, si se quiere, para realizar todos aquellos estudios que fueran necesarios para sacar la arena que está ahí y no irla a buscar a ninguna cantera. En la playa de San Marcos hay 16.000 metros cúbicos, desde el muelle grande, que es la parte de la cabecera, el refugio pesquero, y la zona, digamos, de baño, donde uno pone la toalla. Y por fuera de ese ámbito, insisto, ese ámbito, 16.000 metros cúbicos, hay dos bolsas, los que Sondicó conocen o cercanos saben que está el Club Náutico en la esquina, y luego la Coronela. Pues ahí, por fuera de la playa de Moniz y cerca de la Coronela, hay unos 25.000. Sumados todos son 41.100 metros cúbicos de arena, ¿no? Nos parece que esa arena es la que merece la playa de San Marcos y que, si fuera necesario, el proyecto contempla también irla a buscar a otros bancos que los hay en la isla. Nosotros hemos peleado y peleamos por la arena natural. Y, en cualquier caso, que nadie se lleve a engaño no supone ningún retraso. Por eso, ¿qué les he dicho? Ha habido tiempo. El Ayuntamiento, el público, ha hecho su trabajo. La gente ha participado, más o menos, pero ha participado. Cuando venimos discutiendo esto, hay encima de la mesa una buena propuesta. Le hemos demostrado a Costas que había arena, que hay un proyecto, porque Costas decía, no voy a permitir que se invierta dinero abajo, hasta tanto no se me garantice que la arena no se va. Le hemos demostrado que la arena no se va a ir, le han dado lo que hay al proyecto, y ahora la diferencia simplemente es arena natural o arena machaqueo. Eso no supone ningún retraso. Que hagan su tarea, aquellas administraciones a las que les corresponde hacer la tarea. Nosotros, en ICO, la hemos hecho. El alcalde de ICO de los Vinos confía en que las instituciones tomen esta decisión en cuenta para el desarrollo del proyecto y que se trabaje en posibles estrategias futuras, teniendo en cuenta la opinión de los icodenses, que es que la remodelación de la playa de San Marcos se ejecute con arena natural. Gracias.